En este vídeo veremos las diferentes posibilidades de la búsqueda y las opciones para explorar y navegar que ofrece el repositorio institucional de la UOC Elodos. Puedes acceder directamente al repositorio desde el enlace que hay en la parte inferior de la página principal de la biblioteca o también puedes entrar directamente en la dirección URL del repositorio openaccess.woc.edu en el navegador. Para localizar un documento en el repositorio contamos con varias opciones de búsqueda. La búsqueda simple te permite buscar información dentro del repositorio de forma rápida y fácil. También puedes realizar una búsqueda avanzada que, a diferencia de la búsqueda simple, te permite hacer una búsqueda más específica por autor, título, fecha de publicación o materia. A continuación veremos un ejemplo de ello. Veamos con más detalle la pantalla de resultados de búsqueda avanzada, que incorpora varias opciones para visualizar y ordenar los resultados. Asimismo, con la búsqueda simple también puede restringir los resultados por una determinada comunidad o colección y elegir el modo de visualizarlos y ordenarlos. Si haces clic en cualquiera de los títulos, puedes ver información del documento, enviarlo a nuestras redes sociales, ver el impacto en Google Scholar, Microsoft Academic y exportarlo a Mendeley. El botón Ver, Abrir, permite acceder al texto completo y Consulta las estadísticas, permite acceder a las estadísticas de visita de aquel registro. Desde la página de inicio, si vas a Todo el O2, también puedes navegar por sus subcomunidades y colecciones y ver las listas estructuradas jerárquicamente. También puedes acceder directamente a las tres comunidades generales del repositorio, Docencia, Institucional e Investigación, y navegar por sus subcomunidades y colecciones. Desde el buscador de recursos de la Biblioteca Virtual de la UOC, puedes acceder también a todos los documentos que hay en el repositorio institucional O2.